bien señores, estamos de regreso con Matinal, gracias por seguir en sintonía, y a propósito de los temas que tratábamos antes de la pausa, nuestro siguiente invitado puede arrojar mucha luz, se trata de José Manuel Vargas, presidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud, ARS, bienvenido. Hacía bastante tiempo que no le teníamos por aquí, así que contentos de recibirle. Muchísimas gracias por la invitación, y no estaba antes porque ustedes no me habían invitado, pero un saludo a los amigos televidentes. Sí, entonces el fallo fue nuestro, pero ya está subsanado. En el caso del Colegio Médico Dominicano, tienen huelgas consecutivas y anuncias para el lunes durante una semana contra las ARS, hay serios problemas en ese sector. Pues mire, nosotros entendemos que no es el momento de hacer paros. Vivimos en una pandemia con problemas muy serios para la población, no solamente en el país, sino en el mundo entero. Vivimos en un estado de emergencia, y entendemos que los más vulnerables, que son los trabajadores que pagan ese servicio, y que es un derecho fundamental, no debe verse afectado por problemas entre las partes o entre los sectores del sistema. Lo que pasa es, es que mientras las ARS adquieren gran cantidad de recursos, no le pagan a los médicos como debe ser, y además de eso tampoco le dan los servicios reales a los afiliados. Pero nosotros no estamos de acuerdo con esa afirmación que usted acaba de hacer. Sí, porque... Por dos razones. Primero, nosotros pagamos 100% al día los compromisos que contraemos con los prestadores. Segundo, el catálogo... Perdóneme. El catálogo de prestaciones no lo diseñamos nosotros. Es una responsabilidad del Consejo Nacional de la Seguridad Social como órgano rector del sistema. Y una de las peticiones del Colegio Médico Dominicano y de la Sociedad Médica Especializada es que se le incrementen las tarifas y los honorarios en un 60%. Es el Estado Dominicano que tiene la responsabilidad de dar respuesta a esa petición, porque el propio Consejo emitió una resolución diciendo que no podían hacerlo ahora porque no habían los recursos necesarios, que había que posponer ese tema. Una decisión del Consejo Nacional de Seguridad Social. Nosotros nos acogemos a las decisiones que toma el Consejo porque ese es nuestro rol. Nosotros no podemos unilateralmente alterar lo que dispone el Consejo. La variación significativa en la actitud del Colegio Médico Dominicano está en el hecho de que ahora parecen estar dirigiendo sus ataques contra aireses particulares, lo cual es nuevo. En el pasado eso o se hacía de forma colectiva o sencillamente se hacían paros orientados de otra forma, pero ahora estamos viendo, empezaron por una y ya está amenazada otra y eso cambia la dinámica porque parece personalizar el tema del conflicto cuando efectivamente es un tema que pasa por el Consejo Nacional de Seguridad Social. Ellos hicieron algo similar hace dos años, precisamente con primera ARS de humanos. Es algo que lacera y afecta a los derechos de los afiliados, que no debe ser. Pero en momento que se está hablando de un pacto social, nosotros hacemos un llamado al Colegio Médico Dominicano y a las sociedades médicas especializadas y al señor ministro de trabajo, que es el presidente del Consejo Nacional de Seguridad Social, a que nos sentemos en la mesa del diálogo. Yo pienso que hablando se entiende la gente y que podemos buscar alternativas. La situación del país no es la más halagüeña en estos momentos, pero siempre hay alternativa. Dice un amigo periodista, compañero de ustedes, que nada es tan bueno que no se pueda mejorar. Y yo pienso que hay ideas que entre todos podemos aportar y buscar alternativas, que no se pueda resolver todo de un solo golpe. Es posible. Ahora algo se puede resolver, pero tenemos que juntarnos a la mesa de diálogo en igualdad de condiciones y que esos paros se detengan. Pero ellos no han pedido reunirse con ustedes, porque lo que están pidiendo es un aumento de los honorarios. Sí, lo que pasa, nosotros nos reunimos con ellos la semana antes pasada en el Ministerio de Trabajo, pero como el primer problema son los honorarios y las tarifas de un incremento de un 60 por ciento y no nos compete a nosotros, sino al Consejo Nacional de Seguridad Social, hemos pedido que esas reuniones se hagan bajo la presidencia del ministro de Trabajo y que estemos juntos ahí, aportemos ideas entre todos para tratar de buscar alguna solución. Ayer, tengo entendido que usted estuvo en la convocatoria que se hizo para donde se inició la conversación para el pacto social. Es correcto. ¿Qué se planteó allí? ¿Qué es lo que se procura con este pacto? Habló el presidente, habló el ministro de Trabajo, habló el presidente del CONED, habló el dirigente sindical. Pepe Abreu. Pepe Abreu. Es decir, ¿qué es lo que se está planteando sobre la mesa? Es precisamente un pacto social con una modificación del código de trabajo, que se entiende que ya está un poquito obsoleto, y también se habló de la modificación de la ley 8701 y de los consensos que los sectores deben sentarse. La 8701, lo que la gente entiende, es la de la seguridad social. Exactamente, la ley que creó el sistema dominicano de seguridad social. Entonces, básicamente, esos fueron los planteamientos que se hicieron dentro de un ambiente de consenso entre todos los sectores. Me pareció buena la participación de las personas que usted mencionó y sobre todo del ministro de Trabajo y del señor presidente de la república, llamando a la armonía. Entonces, ¿quedaron citados para algún momento preciso para comenzar a ver puntos concretos? Particularidad, no se especificó esa particularidad en los discursos que se dijeron, pero yo asumo que el señor ministro de Trabajo tiene una agenda que eventualmente irá concertando, irá invitando a los sectores para participar. Pero que en el caso del pacto social, porque se está hablando de una reforma de la 8701 de la ley de seguridad social, pero también del código de trabajo, ¿qué cosa usted cree que debe de cambiar? ¿Qué propone del sector y ustedes? ¿Qué debe cambiar? Mire, nosotros con respecto a la ley 8701 que creó el sistema dominicano de seguridad social, entendemos que lo primero que hay que hacer es cumplir la ley, porque esa ley tiene muchos aspectos de vital importancia para el mejor desenvolvimiento de la situación de salud de los dominicanos. Por ejemplo, la implementación de la atención primaria. Es algo que no se discute en los países donde se ha implementado, se ha demostrado que el 80% de los problemas de salud de un ser humano se resuelve en esa instancia. Y segundo, bajaría dramáticamente el costo de bolsillo, que todos nos quejamos mucho, porque anda alrededor de un 45%. En realidad, ¿qué es lo que ha impedido que eso se haga? Falta de voluntad política, según nuestro parecer. Bueno, precisamente ayer le preguntamos al ministro de salud pública sobre sus planes con la atención primaria y no fue muy enfático planteando que haya ningún tipo de solución a corto plazo. Pero yo pienso que las leyes que son hechas, que son aprobadas por el poder legislativo y que son autorizadas por el presidente de la república, deben ser cumplidas por todos los sectores. O sea, no debe haber excepciones. Las leyes son iguales para todos. Y los intereses particulares de cualquier sector no pueden estar por encima del interés general de la nación. Eso es lo que nosotros pensamos. Y además, con la implementación de esa estrategia, podríamos cambiar el modelo de atención que tenemos. ¿Qué tenemos ahora? Un modelo de atención curativo, un modelo de atención de enfermedad. Y debemos tener un modelo de atención preventivo, un modelo de atención de salud, donde se promuevan estilos de vida saludable. Y que usted, todos tengamos un récord médico único, electrónico, que no existe en nuestro país. Cada uno de sus especialistas donde va, tiene una partecita de su récord médico. Pero usted como ser humano es una sola y por tal razón debe tener un solo médico, un récord médico único, electrónico, en la época de la tecnología. Que eso es fácil, respetando el derecho que tiene cada afiliado de preservar su intimidad. Y eso es fácil de conseguir. Con eso podríamos avanzar muchísimo. Uno de los puntos que más se visita en este tipo de discusiones es el famoso veto que tienen los sectores a nivel del Consejo Nacional de Seguridad Social. ¿Es inoperante el Consejo en los términos actuales o es un tema de pereza política lo que se está dando? Yo pienso que el Consejo cumple su función. Algunas veces se retrasan en algunos aspectos, como por ejemplo esto que hablamos de la implementación de la atención primaria. Pero es un órgano multisectorial conformado por 17 sectores. Pero tremendo retraso. Con un titular y un suplente. Y lo del veto tiene una razón de ser muy sencilla. ¿Quiénes pagan la seguridad social? Los trabajadores y los empleadores. ¿Y quién debe dirigir que las cosas se hagan adecuadamente acorde con las normativas legales vigentes? El gobierno. Entonces esos tres sectores tienen veto. Me parece que es el tripartismo y eso funciona. Yo pienso que eso debe quedarse así porque funciona. En el caso de ayer que hablábamos acerca de que las PCR ahora no la cubren solamente una por año que cubren las ARS. Se le preguntó al ministro de salud pública y dice que una ARS sale por 10 dólares. Una PCR. Una PCR sale por alrededor de unas 600 pesos. Pero están cobrando 4200 para si usted va. Una es gratis o la cubre las ARS pero las demás tiene que cubrirle usted. La verdad que con ese tema nosotros solamente tenemos que acogernos a las disposiciones mediante una resolución del ministro del ministerio de salud pública. Y es el ministerio quien establece el protocolo cómo debe aplicarse y cuántas pruebas deben aplicarse. Nosotros no tenemos digamos incidencia en esa decisión. Pero en el costo en el costo de de pasar de 1700 que costaba en 1500 que costaba al principio en marzo del año pasado está ahora a 4200 pesos. En verdad en principio costaba 4300 y firmamos un acuerdo con el ministerio de salud y la CISARRI, o sea la superintendencia de salud riesgos laborales, para nosotros pagar a los laboratorios porque los laboratorios clínicos no querían que le pagara el ministerio de salud debido a la burocracia del estado y que no recibían los recursos con la debida prontitud. Entonces nosotros pusimos al servicio de la sociedad, al servicio del propio ministerio de salud, nuestra infraestructura administrativa y tecnológica para aprobar la prueba, para pagar la prueba a los laboratorios y luego recobrarla de la tesorería de la seguridad social con un aporte que hizo el sistema dominicano de seguridad social a través del IDOPRIL, que es la parte que tiene que ver con los riesgos laborales y que tenía unos excedentes en las sumas que había recaudado. Y se dispusieron dos mil millones de pesos para que el ministerio de salud a través de la tesorería reembolsara a las ARS las pruebas PCR. Pero el problema ha venido porque piensa ahora como todavía tenemos un brote. La regla actual que efectivamente fue impulsada por el ministerio de salud pública es que solamente se hace una al año, pero implica que haya una prueba de antígeno previa, que tampoco la cubre el sistema, que implica dos mil y pico de pesos de gasto de bolsillo del ciudadano y todavía no ha tenido acceso a la prueba de PCR, que si es de confirmación tampoco la cubre el sistema. Entonces parece ser una medida excesivamente restrictiva dentro del contexto de una pandemia como la que tenemos. ¿Qué alternativa se tiene con este tema? Porque definitivamente tenemos un brote en el país que por demás está generando un subregistro a nivel de las estadísticas oficiales precisamente porque la gente no está en capacidad de pagar cuatro mil doscientos pesos cada vez que se va a hacer una prueba PCR. Esa pregunta Laura, excelente, y qué bueno que ustedes tuvieron aquí al señor ministro de salud ayer. Asumo que usted se la hizo al ministro porque es el ministro como rector del sistema sanitario nacional que tiene que responder esa inquietud. Nosotros no vamos a acoger a lo que ellos dispongan porque se supone que eso se hace en función de un estudio epidemiológico, se establece un protocolo, o sea no es algo que se hace medalaganariamente. Entonces el señor ministro tendrá la palabra en ese aspecto. Sí, no nos resultó muy esclarecedora las respuestas con relación al tema, pero ¿hay alguna alternativa? Desde el sector de las ARS se ha planteado algún tipo de solución a este tema? Lo que sucede Laura es que las pruebas PCR y ninguna pandemia la puede soportar el sector privado, o sea en todos los países del mundo es una responsabilidad del Estado y nosotros lo que hemos hecho es colaborar, coadyuvar a que las cosas salgan bien como lo hicimos en la pandemia, que cubrimos todo sin que nos corresponda. Nosotros gastamos de los bolsillos de nuestras asociadas más de seis mil millones de pesos en las pruebas PCR, no porque se hace reembolsación en los otros servicios, emergencia, estudio diagnóstico, estudio de laboratorio, UCI, equipo de protección personal, copao que le correspondía al afiliado, pero los recursos se terminan. Ya esa solidaridad se terminó y ahora le corresponde al Estado. Uno de los cuestionamientos que hay cuando se producen estas discusiones sobre la seguridad social, sobre las ganancias extraordinarias que se entiende que ganan las, digamos las AFP, las ARS, ¿cuál es la visión que ustedes tienen de ese tema? Digo las AFP también, pero en este caso... Sí, 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 gana todo, pero... Digamos el sistema. Las AFP mucho más que las ARS, pero ahí van. El sistema, porque ambas son parte del sistema. Nos gusta hablar con números, porque los números no mienten, y con una suerte. Nuestro sistema es totalmente transparente. Lo que nosotros decimos, no porque lo diga yo, usted lo puede comprobar en la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, que es el órgano que nos supervisa a nosotros, que ahí están todos los números que nosotros manejamos, los servicios que prestamos, las cápitas que recibimos, todo. Miren, al 31 de marzo de este año, nuestras asociadas han perdido 760 millones de pesos. ¿Cómo es ese dato? 760 millones de pesos han perdido nuestras asociadas, que son seis, al 31 de marzo del presente año 2021. ¿Eso se corresponde enero, marzo 2021? Enero, marzo 2021, es correcto. Y la proyección abril es peor, porque el mes fue terriblemente malo en cuanto a muchas reclamaciones de los afiliados y también las atenciones a COVID. De tal forma que la situación nuestra se proyecta que al mes de abril habremos perdido 900 millones de pesos. Ningún sector de la economía nacional puede resistir ese abate. Lo que pasa es que eso se necesariamente tiene que... ¿A qué tal los números? Son públicos. Eso refleja, me imagino, y me gustaría que me lo aclare, parte de la situación de que durante el 2020, por el mismo tema de la pandemia, mucha gente dejó de consultar, dejó de hacer procedimientos que no eran urgentes, por el mismo riesgo que implicaba hasta ir a un hospital. Entonces, sería razonable pensar que todo el que dejó en pausa sus procedimientos ahora está buscando la forma de tratar de compensar el tiempo y poder acudir a realizarse estos procedimientos. En el 2020, específicamente, ¿cuál fue el nivel de ganancia de las aerevistas? Tal como señalas, y qué bueno porque Laura estuvo ligada mucho tiempo a la parte del sector salud, como directora de Infadomi. Hace dos añitos, ¿eh? Sí, pero conoce bastante el sistema y es una pregunta muy interesante. Te llevan toda la cuenta, ¿eh? En los primeros tres meses de la pandemia, real y efectivamente, como menciona Laura, hubo una contención porque el médico tenía temor de ir a su consultorio y los afiliados, los pacientes, también tenían temor de ir porque podría contraer el virus. Pero después que pasaron esos tres meses, que digamos que una cirugía lectiva se pospuso, algunos procedimientos que no eran de emergencia se pospusieron, cosas que no se pueden posponer porque si una mujer va a dar a luz, eso no se puede posponer. O si hay una emergencia por un accidente, eso no se puede posponer. Esos son plazos fatales, hay que cumplirlos. Pero otros procedimientos se pospusieron. Pero tres meses después empezó de nuevo la normalidad y la siniestralidad, o sea, el costo médico empezó a subir a un 98%. Entonces, como nosotros estamos cubriendo todo lo que tenía que ver con COVID, subió la siniestralidad a un 115% y se ha mantenido así. Esa es la razón por la cual el costo médico está tan alto y esa es la razón por la cual tenemos esos resultados. ¿Qué es lo que dice ese resultado que teníamos en pantalla casi ahora mismo que usted tiene ahí? Lo que dice es que nosotros el 31 de marzo hemos perdido 760 millones de pesos. Eso es 2021. ¿Y en el 2020? En el 2020 nosotros obtuvimos unos beneficios de 1.033 millones de pesos y pagamos 500 millones de pesos de impuestos. ¿Y en el 2019, antes de la pandemia? Mira, nosotros teníamos 5 años que operativamente había déficit en el sistema porque el sistema tiene algunos entuertos que hay que ajustar. Por ejemplo, la inflación está en un 10.16% y la cápita está afectada por la inflación. Y además, la gente cada día acude más a los centros de servicios de salud, a los prestadores, porque tenemos una población trabajadora formal que es la que está en seguridad social. pobre, usted conoce que el 76% de los trabajadores dominicanos deben un salario de 25.000 o menos de 25.000 pesos. Por tal razón, son trabajadores pobres y demandan mucho servicios de salud. Entonces, esa demanda, conjuntamente con demandas intrusivas por el asunto del COVID, porque, por ejemplo, ahora, si usted se va a hacer una endoscopía, tiene que utilizar elementos de protección personal. Eso cuesta, y cuesta mucho. Tiene que, muchas veces, las secuelas del COVID conllevan análisis, conllevan procedimientos que antes se hacían, pero no con la frecuencia que se hacen ahora. Si usted tenía un procedimiento que llevaba una particularidad de un 10%, ahora tiene que hacérselo un 50%. Por ejemplo, si usted sufrió de COVID y tenía que hacerse una intervención quirúrgica, tenía que presentar de nuevo una prueba que ya no tenía COVID y hacerse una serie de análisis del tipo del corazón, del tipo del problema sanguíneo, y una serie de secuelas que deja el COVID a diferentes personas con diferentes sintomatologías. Pero mire, en el caso de los afiliados, los afiliados no entienden mucho, lo que saben es que los médicos ganan por las atenciones que le dan, ¿verdad? Como debe ser lógico, pero las ARS ganan mucho dinero como las AFP. Pero cuando van a hacerse un laboratorio, un procedimiento, resulta que le dicen, mire, ese procedimiento nosotros no lo cubrimos, tienen que pagarlo como tal. Entonces uno dice, ¿para qué yo pago un seguro? ¿Para qué? Si de 10 procedimientos de laboratorio que me van a hacer, solamente me dicen que me cubren 6 o 7, los demás tengo que pagarlo. Pero encima de eso, aquí se ha montado una locura con relación al consunto del COVID. Todo el mundo a diario va y se hace un procedimiento de sangre para ver, porque si siente un dolor de cabeza, si se siente un calorcito, ahora que está en 38, 40 grados Celsius, la temperatura dice, oye, me siento mucho calor, debe ser COVID. Pero eso no lo cubre. Las ARS, ¿cómo entonces? El calor no lo puede cubrir. No, el calor no, pero la prueba del PCR o del laboratorio. Hacerse una prueba por calor tampoco lo va a poder cubrir nunca. Es verdad que nosotros sí cubrimos esos análisis de laboratorio. Ahora hay que entender, la población tiene que entender y todos tenemos que entender que ese catálogo de prestaciones no lo diseña las ARS. Ese catálogo es aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Social. Ahí se determina cuáles son los servicios de salud que contempla ese catálogo. Nosotros cumplimos al pie de la letra eso. Si es catálogo, hay que modificarlo. Nosotros estamos de acuerdo en que se haga ahora, que se haga acorde como lo establecen las normativas legales vigentes. ¿Qué dice? Que el Consejo tiene que someter esa solicitud de incremento de los límites o de incluir nuevos procedimientos de salud a la CISAR-RIL para que esta institución que es el órgano técnico del Consejo Nacional de Seguridad Social haga un análisis actuarial y una nota técnica diciendo la frecuencia de uso, precios de referencia y cuánto cuesta lo que demanda la población. Eso se incluye en el catálogo, se incluye en la cápita, el costo y nosotros con muchísimo gusto siempre estamos dispuestos a que eso se siga ampliando y prestar los servicios que determine el Consejo Nacional de Seguridad Social. ¿Con qué frecuencia está ampliando el Consejo Nacional de Seguridad Social el catálogo de prestaciones? Se amplía. Yo creo que debiera hacerse con más frecuencia. Yo pienso que también una tarea pendiente que tiene el sistema en la parte de educación. La ley 8701 establece en varios de sus artículos que la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados, la DIDA y el Ministerio de Educación que tiene bastantes recursos con un 4% del Producto Interno del Ministerio de Educación y la DIDA tiene la fortuna de que ya tiene una personería jurídica y que por tal razón tiene un presupuesto propio. ¿Pero hay algún protocolo más o menos fijo de cómo el Consejo se reúne a revisar los aspectos del asunto o eso es cuando lo convoca? Voy a concluir, Percio, lo que estaba la respuesta anterior. Yo creo que todos estamos compelidos, todos los sectores a cumplir con ese derecho de los afiliados a ser educados en seguridad social. Falta información. Cuando usted tiene información usted se empodera de sus derechos y también reconoce algunos de sus deberes. Volviendo a la pregunta de Percio, el Consejo se reúne de manera ordinaria cada 15 días y de manera extraordinaria cuando así lo juzgue el presidente del Consejo que es el ministro de Trabajo, en este caso el licenciado Luis Miguel de Campos. Ese se revisa acorde con las solicitudes que hacen las partes, que hacen los sectores interesados. Y algunas veces se aprueban y otras veces no. Por ejemplo, los médicos reclamaron ese incremento del 60% de sus honorarios y tarifas. Eso se hizo al Consejo. Y el Consejo hizo un estudio, la CISAR le presentó un estudio y entendían que en el momento de la pandemia, en el momento de limitaciones económicas, no era el momento oportuno y que había que posponer. ¿Esa parte incluye al gobierno? Sí, el gobierno. ¿Presenta el gobierno iniciativas como para mejorar el sistema o se limita a conocer lo que pide el sector empresarial o el sector sindical? El gobierno también presenta sus iniciativas porque ahí está el presidente de ese consejo, reitero, es el ministro de Trabajo, pero tiene un gerente general y también tiene las partes técnicas como son la Tesorería de la Seguridad Social, la propia Superintendencia de Salud y Fijolaborales. Presentan alternativas de incrementar ese catálogo o de modificarlo. Eso es muy dinámico. Y el tema este de las PCR ha captado mucho la atención de lo que se está haciendo desde la Seguridad Social. ¿Hay otras medidas extraordinarias que el Consejo haya aprobado o adoptado en estos últimos meses por el tema de la pandemia? No, el Consejo no ha adoptado medidas extraordinarias porque, como les decía, las pandemias corresponden a los estados enfrentarlas. Esa es una responsabilidad de los estados y el Consejo norma la parte que tiene que ver con el Seguro Familiar de Salud contributivo subsidiado la parte de pensiones y la parte de riesgos laborales. Sí, pero ya el gobierno ha dado señales de que no quiere seguir cubriendo o que no puede seguir cubriendo una serie de temas. El mejor ejemplo es el tema de las mismas PCR. ¿No se hace necesario que el Consejo busque otro tipo de soluciones no solamente con ese tema puntual sino en el contexto de una situación de pandemia que no sabemos qué tiempo se va a extender? Yo pienso que sí, que el Consejo tiene la potestad de buscar iniciativas y buscar alternativas pero imagínese usted si el gobierno como usted señala que es la institución más poderosa de un país no tiene recursos ¿qué recursos tendrán los demás centros? Fíjese cómo estamos nosotros perdiendo 760 millones de pesos o sea hay precariedad de los recursos los recursos se acaban ahora creo que entre todos podemos aportar ideas podemos buscar alternativas y ver cómo el Estado contribuye a que la población se sienta satisfecha y se sienta atendida una última pregunta ya estamos sobre el tiempo es parte del sector del sistema hay quienes piensan que se le puede entregar a los trabajadores un 30% de los fondos de pensiones usted entiende que eso puede ser posible? Mire nosotros incidimos básicamente en el sector salud en la parte de pensiones a pesar de que es parte del sistema dominicano de seguridad social tratamos de no inmiscuir en ese tema finalmente por lo controversial por lo que no le importa el efecto nosotros pensamos que los trabajadores en medio de una pandemia no deben disminuir sus recursos que es su pensión yo creo que en vez de disminuir debieran aumentarla y que el Estado supla las necesidades que tienen los trabajadores finalmente con el tema de este pacto social que se inició con esta reunión ¿cuáles son las expectativas que tiene Adarres? Las expectativas nuestras es que primero que se sienten los sectores en la mesa de diálogo y se resuelvan dialogando los inconvenientes que se presenten segundo que si el código está obsoleto que se modifique acorde con todas las partes tercero que la ley 8701 que también se habló de su modificación se modifique en aspecto en la parte de salud mínimo no son muchos los problemas que tiene la ley si se cumple la que está actualmente vigente que fue promulgada en el año 2001 yo creo que no habría problema por ahí hay algunos aspectos porque las leyes ¿en cuáles aspectos entienden ustedes que deben descarcerse la ley? yo pienso por ejemplo que las atenciones en salud por accidente de tránsito que la estamos cubriendo por una resolución del Consejo Nacional de Seguridad Social debería ser parte de la ley y que esté dentro del catálogo nosotros pensamos que ese catálogo de prestaciones debe actualizarse con más frecuencia nosotros pensamos que la constitución de la república establece que los dominicanos somos todos iguales que Percio Maldonado no es categoría A y yo soy categoría B como dominicanos entonces ese régimen subsidiado debía llegar un momento que su cápita sea igual que el régimen contributivo y que esas personas puedan ir a los hospitales y a los centros de salud privados y a las clínicas privadas y a los laboratorios privados y que nosotros como ARS podamos competir con la ARS Senasa en ese sentido para que reciban en esa dirección Laura recordaba ahorita que el Tribunal Constitucional ha estado tomando algunas decisiones sobre el sistema de la seguridad social que parece más activo o más proactivo que el propio Consejo por lo menos más preocupado sí me puede repetir la pregunta no escuché bien bueno que el Tribunal Constitucional ha estado tomando algunas decisiones sentencias con respecto a casos específicos y lo que decíamos era que el Tribunal parece más proactivo o más preocupado por el tema de la seguridad que el propio Consejo como para hacer esas revisiones que usted sucede de hecho en algunos casos han incluso autorizado coberturas específicas que aunque no se encontraban en el catálogo el Tribunal ha tenido el criterio de que deben ser cubiertas por el sistema ¿cómo se ve desde el sector este activismo del Tribunal Constitucional? nosotros pensamos tal como señala Percio que tiene que ser más activo el Consejo Nacional de Seguridad Social pero cuando el Tribunal Constitucional toma una decisión ya eso es irrevocable esa es la última y se puede recurrir a un recurso de inconstitucionalidad tú eres abogado y conoces bien el aspecto pero la verdad es que cumplimos con esas disposiciones ojalá que no haya que llegar a ese extremo de que sea el Tribunal Constitucional que tenga que dictar una sentencia para hacer que se cumpla una necesidad Juan Manuel ¿eso es una respuesta a la pasividad del Consejo? yo pienso que es una respuesta a una necesidad que plantea una persona que se siente afectada y que no se le ha atendido en el momento oportuno y podría ser también una pasividad del Consejo bueno muchísimas gracias Juan Manuel Vález gracias por venir bueno y ya veremos en qué queda este tema señores vamos a una pausa enseguida volvemos gracias